Con Más del Mundo en Contexto, hoy programa 689, nos estamos aproximando a los 700. Bien, año nuevo, costumbres viejas. En tan solo las primeras tres semanas del 2023, Estados Unidos ya ha registrado, escuche bien, 39 tiroseos masivos, es decir, casi dos por día. Unos datos que además de volver a confirmar la cultura de violencia armada que arropa la sociedad estadounidense, también revela que esto no parece tener fin. El año 2023 ha empezado violento para Estados Unidos. No llevamos ni un mes, ni un mes de este 2023 y el baño de sangre sigue. Ya se han contabilizado 33 tiroteos masivos. La violencia armada en el país es alarmante. En estos primeros 23 días del año van 38 tiroteos masivos. Ha habido 21 personas muertas en los seis tiroteos que se han presentado en Estados Unidos desde el día sábado. Tres de esos tiroteos se concentraron en el estado de California. Y ante la pregunta desesperada de un periodista sobre el por qué sucede esto, la respuesta más sencilla. ¿Qué es esto? ¿Por qué llegamos a estos números, a estas vidas perdidas, a esta violencia por las armas, Manuel? Bueno, es muy simple, es académico. Son las armas. La violencia armada en Estados Unidos ya nos sorprende, pero sí genera bastante preocupación porque parece no tener fin. Iniciamos en Half Moon Bay con una nueva masacre que esta noche deja siete muertos, un herido de gravedad y un sospechoso detenido identificado como Zhao Chunlin, de 67 años. Monterrey Park, California, fue el escenario de un nuevo tiroteo que dejó 10 personas muertas. Ambos sucesos, los que más víctimas mortales tuvieron en las primeras semanas del año 2023. La cifra de muertes por armas de fuego en el 2023 en Estados Unidos es negativa, se mire por donde se mire. Según las estadísticas de la organización no gubernamental Guns Violence Archive, desde el nuevo año hasta el 19 de enero se registraron más de 1.200 suicidios, es decir, un promedio de 66 personas que se quitan la vida diariamente. Asimismo, en lo que va del 2023, más de 100 niños y adolescentes han muerto por la violencia armada, y otros 200 resultaron heridos. Una cifra que revela que ahora las lesiones por armas de fuego son la principal causa de muerte entre las personas menores de 24 años. En general, según un informe de Hama Network Open, más de un millón de vidas se perdieron por cuenta de la violencia armada desde 1999 en la potencia norteamericana. Hechos que desangran al país y que resulta difícil de frenar porque para hacerlo se interponen intereses políticos y de la industria armamentista. Datos escalofriantes en este reporte de nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, datos elocuentes que llamarían al escándalo y que lamentablemente o contradictoriamente no generan una reacción para resolverlo esto dentro de los Estados Unidos, al contrario, se sigue normalizando la veneración por las armas. Gracias.